claro negocio entonces vamos a ver las principales johnson y johnson como se han comportado moderna pfizer novavax hay hartas entonces vamos a comenzar por vamos a comenzar por moderna aviontech también porque está muy correlacionada con pfizer entonces vamos a ver moderna que yo creo que ha caído bueno este fue el análisis que hicimos ya otra vez otra vez estaba llegando como esa zona y es una corrección que yo diría podría seguir yo diría que hasta estos niveles de acá aproximadamente hasta la zona de los 130 vamos a ver si se da esa corrección hasta esa zona me parece entonces interesante yo diría por la relación de riesgo-beneficio ahora pues irnos en búsqueda de correcciones entonces es una noticia negativa para las farmacéuticas pero que no está confirmado o sea no es que todavía estén las patentes y creo que es una buena noticia para o sea si sea pues para el mundo en general no para india y sudáfrica pues que ellos exigen la liberación temporal de las patentes de vacuna para poder acelerar la producción en india está re mal la parte del cobit entonces con la parte negativa pues las farmacéuticas van a tratar de pelear como que no es que yo gasté tanto dinero en esto y pues tengo que tener una recompensa entonces va a estar interesante esa pelea pero por el momento para mí correcciones habíamos planteado esta compra y ahora lo que vamos a plantear es una corrección está salido con un ratio de 1 a 4 ahora va a plantear una corrección aproximadamente entre la zona posición corta entre esta zona de los 170 que testea el precio ahí y buscaría también una relación interesante buscando estos niveles aproximadamente entre la zona de los 132 que nos esperamos como con esa especie de canal y esta es una relación de 1 a 6 es lo que me parece interesante entonces aquí les voy a poner como los precios esto lo pueden operar en diferentes brokers como con contratos por diferencia también si están para que va a poner esto en globito zona de entrada prácticamente en la zona de los 170 y yo creo que es eso no ajustarnos a lo que va pasando en los mercados que alguien me sea julian es que de pronto tú dices cada subir el hora y después baja pues de pronto puede pasar noticias y es que hay que estar viendo el presente y también el futuro entonces es difícil analizar no es tan fácil entonces zona de entrada la zona de los 170 dólares la venta los 170 a la zona de los 168 la zona que sugiero para buscar esas ventas para irnos digamos con esa corrección que se está dando si es que hay una digamos hay una recuperación y me gusta estos niveles la cama y aquí acto muy bien como zona de resistencia aquí acto muy bien como zona de soporte y esperamos que en este caso actúe como zona prácticamente de soporte de resistencia perdón entonces sí esperaría que el precio testear esta zona para buscar una zona estratégica y que podamos entrar un poco más limpio ahorita el precio está en la zona de los 162 o saber si de pronto se recupera el día de hoy un stop loss en la zona de los 175 175 a la zona de los 176 de verdad es una relación de riesgo beneficio interesante yo los análisis que hago yo no digo si comprar o vender digo comprar pero no puedo decir los dos es que a veces me parece o sea pueden pasar los dos escenarios pero siempre voy a inclinar más hacia uno no por la metodología por la parte fundamental porque alguien me decía julianes que se mira acá me envían análisis y me dicen comprar o vender no sé creo que está mal esa parte para que la final es tomar una decisión cierto se verá que hace con su decisión la zona de los 175 a la zona de los 176 es el take profits lo voy a sugerir y buscando este rango aproximadamente entre la zona de los 130 una de los 130 el profits puede ser el take profit 2 el take profit uno puede ser esta zona aproximadamente entre la zona de los 155 y también sería una buena relación de riesgo beneficio o sea si buscamos esta zona que puede ser interesante por lo menos es una relación de 1 a 2 entonces sugerimos las dos obviamente quieren búsqueda de esta pero mi recomendación es ir asegurando algo y si tienen el primer take profit ir moviéndose take profits a la zona de los 130 por si de pronto baja muy fuerte el precio entonces take profits 1 la zona de los 155 bueno este mismo que sería el segundo take profits 154 a los 158 take profit 2 ahora vamos a mirar vamos a mirar johnson y johnson bueno miremos novavax nunca hemos mirado novavax vamos a ver novavax bueno y este guardémoslo para sin nombre y vamos a mirar novavax pues también va a estar interesante para correcciones a todas las farmacéuticas deben estar en fase correctiva novavax está en la zona de los 171 puntos 34 a un 4.95 por ciento está ahí en una zona teoría crítica de soporte si me gustaría creo que en algún momento la va a tratar de romper con ese tipo de noticias no puedo romper esta zona desde el mes de marzo y lo que yo esperaría quizás es que volviera a testear esta zona acá me parece muy interesante entrar el precio de consolido un rato y buscaría aquí las ventas no estaría que el precio subiera esta zona no lo haría por relación de riesgo beneficio el primer objetivo podría ser este y después esperían que se rompiera esta zona buscando un objetivo mucho más amplio que sería prácticamente la zona miría en conjunto como con esta zona de los 103 103 a la zona de 200 108 que si ya ya sería mi tec profecia y si a pronto rompe esa estructura pero por el momento trataría solamente de buscar esta zona que no puede romper desde marzo después de esa gran subida que ha tenido y lo haría también por la relación de riesgo beneficio entonces si entro ahí pues no arriesgaría tanto la verdad entraría muy o sea entraría muy muy con un establos muy corto y que tenga una relación de 1 a 3 buscando esta zona primero o sea no entraría ahorita esperaría que el precio retrocediera y en tal caso de que rompa esta zona pues bueno que la rompa un poquito pues lo replantearía quizás para buscar después acá las las ventas ¿no? entonces zona sugería en Novavax la zona de los 193 para buscar la zona de los 161 aquí le voy a poner un texto entraría prácticamente en la zona de los 189 de la zona de los 191 zona de entrada venta 189 a la zona de los 191 tomámoslo por acá con un stop loss prácticamente en la zona de los 201 el take profit mi primer take profit va a ser esta zona la zona de los 162 la zona de los 162 a la zona de los 160 sería mi primer take profit o sea si yo sé que a veces tratas de buscar zonas estratégicas algunas sean otras no pero siempre es mejor esa zona por la relación de riesgo beneficio porque uno puede entrar un poco más como en vez de estar operando tanto ruido porque ese ruido a veces uno está en la mitad de una consolidación y operar todo ese ruido es fastidioso entonces take profit take profit 1 la zona de los 161 a la zona de los la zona de los 162 162 estaría pendiente de este rompimiento vamos a ver si sea Pfizer yo diría que ya eso puede dar una correa es que todas las farmacéuticas me imagino que que han corregido bastante esa noticia es muy asustadora para los accionistas porque pues ya pueden sacar otras farmacéuticas esas vacunas Johnson & Johnson esta salió re mal y me parece que está interesante ahorita para buscar ventas Johnson & Johnson trataría ahora prácticamente de buscar esa corrección esa no bajó tanto ayer bajó 0.42 y ahora sí trataría de buscar esta corrección obviamente con la relación de riesgo beneficio que sea muy interesante y puede que también me equivoque acá ya vimos que pronto en Pfizer salió bien en Moderna también y que siempre estamos con esa parte minimizar pérdidas y maximizar ganancias eso es lo más importante que si pierdo pues sea poquito y si gano sea interesante entonces buscaría prácticamente ventas hasta la zona de los primera zona de la zona de los 162 después si buscaría este rango de la zona de los 156 entonces tendría dos take profit vamos a borrar este que salió mal ese análisis se salió mal y buscaría prácticamente cortos vamos a buscar cortos pero quitemos estos una entrada ya hemos dicho que estaban esas dos opciones que estaba formando un triángulo y podía bajar rompe ese triángulo para buscar digamos más arriba pero ya de pronto se está quedando sin fuerza y lo más probable es que visite un poco como esa zona de rompimiento por acá y a romper esa zona pues nos iríamos un poco más abajo con noticias negativas entonces por el momento pues si me parece interesante lo de la noticia de Estados Unidos de apoyar esa parte y buscaría un target yo diría una relación de 3 a 1 de 1 a 3 prácticamente entonces ¿qué zona entraría? prácticamente en la zona de los 167 zona de los 167 a la zona de los 168 buscando como primer target la zona de los 162 a la zona de los 160 entonces voy a poner aquí unas líneas para guiarme un poco para los targets vamos a buscar esta zona ahí está de este rango entonces zona de entrada aquí también les voy a poner un texto prácticamente zona de entrada 167 a la zona de los 168 color esta blus la zona aquí si vamos a mejorar un poco esta blus y va a ser en la zona de los 171 entonces esta blus los 171 vamos a ver si se deja las farmacéuticas hacer esto pues si caería por más que se dejen a hacer eso entonces mi primer take profit va a ser entre la zona de los 162 a la zona de los 161.89 aquí está en esta parte roja los precios 162 a la zona de los 161 va a poner igualmente en un texto aquí voy a borrar todo esto esto también vamos a borrarlo y buscaría este rango take profit 2 ok pues traten solamente de irse con uno no porque que tal que todas salgan mal aquí hay como ya hicimos el de moderna decimos el de novavax el de Johnson & Johnson pero traten solamente de irse con uno pues a la final están muy correlacionados es como alguien que me decía es como alguien que me decía mira estoy operando AUCD y AUCD los dos están en compra y pues obviamente van a estar correlacionados los dos un poco aunque también he visto casos chistosos que se están yendo en compra en AUCD y en AUCD en venta entonces pues hay que buscar ese sentido de la correlación en los activos take profit 1 162.79 a la zona de los 1 punto de los 1.2 sino de los 161.89 y buscaría digamos el take profit 2 esta zona me parece interesante la zona de los que lo aprender también con esta línea es un poco más específico el precio entre la zona de los 150 bueno aquí me aparece el precio 157.25 a la zona de los 158 cerrados entonces esta sería mi take profit 2 me aumentaría la relación de riesgo beneficio 158 0.4 a la zona de los 157.25 y ya mi take profit 3 sería esta zona que fue la de marzo es la zona de los 151 también la vamos a poner con una línea acá y aquí también vaya moviendo el take profit si sea esta hipótesis porque puede que no sea y suba y suba y suba y sube pues bueno no se perdió tanto la verdad la zona de los 152.34 la zona de los 151.54 entonces take profits take profits 3 la zona de los 152.34 la zona de los 151.44 punto 44 entonces este es mi recomendado y ya se extendió el video casi 20 minutos si no haría más también Pfizer pues ya yo creo que ya va a favor también a correcciones un poco entonces un abrazo éxitos y bendiciones espero que tengan una buena semana mañana es viernes de cripto monedas igualmente comenten qué quieren que se analice porque bueno se analizarán algunas cripto monedas y después se analizarán lo que comenten un abrazo éxitos y bendiciones gracias